Hola, ven pra mí, más perra que rintintín El corra te late a mil, me culo si no hay cachín Mírame, mi amiga, esta puerta pa' double team Mírame, oh si no, tu pana pa' double team No amaré fuego, tú quieres, yo quiero Tu puerta pa'l bello que yo vení, donde me quedo No amaré fuego, no amaré No amaré fuego, no amaré Soy bien puta y todos lo saben, todos lo saben Suspiro y todos lo saben, todos lo saben Una bad bitch y todos lo saben, todos lo saben Soy bien puta y todos lo saben, todos lo saben Soy bien pu-pu-pu-pu-pu-pu-puta-puta-puta-puta-puta-puta-puta-puta-puta-puta-puta-puta-puta-puta-puta-puta-puta-puta-puta-puta-puta-puta-puta-puta-puta-puta-puta-puta-puta-puta-puta-puta-puta-puta-puta-puta-puta-puta-puta-puta-puta-puta-puta-puta-puta-puta-puta-puta-puta-puta-puta-puta-puta-puta-puta-puta-puta-puta-puta-puta-puta-puta-puta-puta-puta-puta-puta-puta-puta-puta Soy bien puta y todas lo saben, chingo cabrón, perdona que mal la ve, tengo el meneo, el sazón y la clave, por debajo del agua, soy dueño a los mares de Poseidón, sin tridentes, aparentemente eres media de menta, olvídate mi pana y eso es suficiente, pero con tu amiga me suena excelente, que me hagan un trastín como los hardys, en triple retirada, como los hardys. Un dúo de bellacos como Checho y Maldi, un día de las minas, el otro de Marni, pero no les baja, siempre designer, mamá, hasta que se te regala el line, si tú eres elito, qué rico es un diamond, yo me las clavo y me da como a Seymour. Muevelo pa' mí, más perro que rin-tin-tin, el corazón me late a mil veces culo, tengo el cash, mírame, ya tu amiga está puesta por dos voltios, mírame, o si no, te lo damos en dos voltios. No amare fuego, tú quieres, yo quiero, estoy puesta pa'l bellaqueo, en mi pantiliqueo. No amare fuego, no amare, no amare fuego, no amare. Le sale caro que me ponga puta, me mira y se lo disfruta, sé el tamaño yo sé que ocupa, me pide que le escupa, yo chupo el chupa, me mira como si tiene lupa, lo que pida yo lo ejecuta, yo te mando, tú no me discutas. Estoy loquita que lo hagamos, en serio que todo está bueno, te gusta que te lo muevas, desnuda lo hago de nuevo, me gusta cuando lo hacemos, que al espejo nos miremos, está bueno porque no nos comemos. No amare fuego, tú quieres, yo quiero, estoy puesta pa'l bellaqueo, en mi pantiliqueo. No amare fuego, no amare, no amare fuego, no amare. Soy bien puesta y todas lo saben, todas lo saben, muy bellaco y todas lo saben, todas lo saben. Muy cacho, todas lo saben, hey, todas lo saben, soy un puto y todas lo saben, todas lo saben, Soy viento